buenos días queridos alumnos qué tal cómo están esta semana vamos a trabajar en la guía número 27 que corresponde a la fase 3 semana 15 como siempre toda tarea vamos a empezar colocando la fecha aquí ya se me pegó lo de algunos que no pongo no puse mayúscula ahí está ok today is monday septiembre 13 2021 estamos en la clase de english y vamos a ver en esta guía vamos a ver el contenido daily activities daily activities actividades diarias el 1.1 en este caso no lo vamos a hacer porque dice cuál es tu rutina diaria cuál es la rutina diaria de tu familia escribe la rutina que conoces en inglés pero como este es el mismo vocabulario que vamos a ver en la siguiente en la presentación por eso es el que les pedí que no no lo vamos a hacer verdad entonces vamos a ver en el 1.2 dice presentation esta semana estudiaremos vocabulario relacionado con las actividades diarias puedes dibujar las acciones con su respectiva actividad diaria en tu cuaderno para evitar traducir al español ok así es que vamos a dice escribe el tema y luego daily routines verdad que ya dije que son rutinas diarias escribe el tema y luego puede cortar y pegar o dibujar las imágenes en tu cuaderno pero tú escriben la letra y tenemos la siguiente la voy a la voy a pronunciar dice wake up wake up que es levantarse verdad perdón 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 discúlpame es despertar porque una cosa es despertar y otra es levantarse de la cama entonces en este caso es despertar wake up ok levantarse sería get up verdad que lo van a ver lo van a ver más adelante luego tenemos brush my teeth brush my teeth verdad cepillarme mis dientes take a shower tomar una ducha get dressed vestirse have breakfast tomar el desayuno have online classes tener línea tener clases en línea watch my classes on tv verla mis clases en la televisión have lunch almorzar exercise ejercitarse do the housework hacer el trabajo de casa o los oficios play with my pet jugar con mi mascota do homework hacer la tarea watch tv ver la tele prepare food preparar la comida have dinner de cenar para obtener la cena y go to bed ir a la cama ok a dormir ok entonces por favor pegamos la imagen o la dibujamos y luego ponemos el nombre de esa de esa rutina verdad con su letra por favor y espero que nos aprendamos todo este vocabulario por favor ok ahora por favor al final verdad de este ejercicio vamos a escribir las vamos al final de la acción vamos a escribir estas oraciones dice para ay i wake up at six o'clock pero me pierdo a six o'clock y brush my teeth vean que lo único que he hecho es irle poniendo el pronombre hay o sea yo verdad antes del verbo y en este caso ya estoy haciendo y estoy haciendo una oración completa de lo que yo hago o más bien diciendo lo que yo hago como mi rutina diaria hay brush my teeth yo me la lavo, me cepillo mis dientes, I take a shower, yo tomo una ducha, espero que tú sigas haciendo las demás oraciones, ¿verdad? Sería bueno que ustedes practicaran a escribir todo esto, perdón, haciendo su rutina, ¿ok? Dice, luego dice acá, para describir la frecuencia con la que realiza las diferentes actividades diarias, tiene que hacer uso de los adverbios de frecuencia. Ahora, los adverbios de frecuencia son estos, siempre, usualmente, algunas veces, rara vez, nunca. O sea, always, usually, sometimes, seldom, never, ¿ok? Y esos se llaman adverbs of frequency, ¿ok? Esta imagen tú la harás en tu cuaderno, no corta ni pegar, así que, ¿por qué le pido que la haga? Para que allí practique los días de la semana y practique escribir los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Always, usually, sometimes, seldom, never, ¿ok? Ahora, dice, observa la posición de los adverbios de frecuencia en las siguientes oraciones. Por favor, cuando copiemos esto en el cuaderno, después de copiarlo, tomémonos unos minutos para leerlo y tratar de entenderlo, ¿verdad? Porque algunos me están haciendo las tareas y no ponen atención a lo que copian. Cuando les toca hacer la práctica o la producción, no han aplicado nada de lo que han leído. Por eso, porque no lo leemos, ¿verdad? No tratamos de entender lo que nos presenta la guía, ¿ok? Así que dice aquí, observa la posición de los adverbios de frecuencia en las siguientes oraciones. Ven ustedes que aquí tengo yo, aquí está, ¿verdad? I always take a shower. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre tomo una ducha. Quiere decir que el adverbio de frecuencia lo vamos a colocar entre el pronombre y el verbo, ¿verdad? Igual que en español, ¿ok? María usually has cereal for breakfast, ¿ok? María usualmente tiene cereal para el desayuno, ¿ok? Veamos que usualmente, ¿qué es el adverbio de frecuencia? Va entre el nombre y el verbo, ¿ok? Luego dice, my parents sometimes do exercise. Mis padres algunas veces hacen ejercicio, ¿ok? Vemos que my parents es el nombre, ¿verdad? O en el sujeto de esta oración. Y luego do es el verbo. Entonces sometimes lo vamos a colocar entre el sujeto de la oración y el verbo, ¿ok? En oraciones afirmativas los tiene que colocar entre el sujeto y el verbo. Eso es lo que les está explicando ahí, ¿verdad? ¿Ok? Vamos al 1.3. Practice. Dice, copia el cuadro y luego copia las preguntas y responde de una forma completa. Mira el ejemplo. Lo mismo es acá, ¿verdad? Contesta las preguntas siguiendo el patrón. Observa los eventos para una mejor orientación, ¿ok? How often, le recuerdo, quiere decir, con qué frecuencia, ¿verdad? Entonces en el ejemplo dice, how often do you have breakfast? ¿Con qué frecuencia tienes tu desayuno? I always have breakfast. Porque si se fijan, todos los cuadritos están llenos, ¿verdad? Entonces esta persona siempre toma el desayuno. Ahora dice, how often do you play soccer? ¿Con qué frecuencia juegas tú fútbol? ¿Ok? I seldom play soccer. Porque si ustedes se fijan, solo una vez en todos los, en los siete días, dos, cuatro, seis, siete, en los siete días de la semana, solamente una vez a la semana jugó, 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 jugó fútbol. Entonces, I seldom play soccer, ¿ok? Ahora, vean acá los cuadritos, ¿verdad? Estos son los siete días de la semana, dos, cuatro, seis, siete. Entonces, si preguntan, how often do you play with your pet? ¿Con qué frecuencia juegas tú con tu perrito? Veamos que tiene cinco. Y acá veamos que cinco son usually. Entonces, ¿cómo va a ser esa respuesta? I usually play with my pet. ¿Ok? Así que ahora usted tiene que ponerla en orden, ¿verdad? Tiene que escribirla. How often do you do exercise? Si nos fijamos, solo hay dos. Entonces, va a ser often, often, ¿verdad? Entonces, I often exercise, do exercise, perdón. I often do exercise. How often do you watch your classes on TV? I always watch my classes on TV. How often do you prepare food? I never play. I never prepare food. Y how often do you study online? I seldom study online. ¿Ok? Ahí ya les doy la respuesta. Solamente que hay que escribirla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, how often do you go to Plaza Mundo a Popa? ¿Con qué frecuencia vas tú a la Plaza Mundo a Popa? Y entonces, podríamos decir ahí como respuesta, I sometimes go with my family. Yo algunas veces voy con mi familia. ¿Ok? Entonces, veamos que en la misma pregunta muchas veces tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, contestamos esas, copiamos la pregunta y ponemos la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Ok? Siguiendo el patrón de los cuadros. ¿Ok? Luego vamos al 1.4, Production. Dice, copia en tu cuaderno el siguiente párrafo. Luego lo lees detenidamente para comprenderlo. Luego tú harás tu propio párrafo describiendo tus actividades diarias, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esto que, vamos a leer my daily routines, dice, mis rutinas diarias. I usually wake up at 6 a.m. I take a shower and brush my teeth. After that, I get dressed and get ready to have my breakfast. After breakfast, I brush my teeth again and start the TV. To watch my Aprendamos en Casa clases. Then, I check my guideline and do the activities because it is important to continue studying at home. I have lunch and play with my dog for a moment. I cannot go out of my house during quarantine. So, I help my mom and dad with the housework. We have dinner together and watch TV. Finally, I take a shower and go to bed. Okay. Entonces, vamos a hacer un párrafo de 8 a 10 líneas describiendo tus actividades diarias, ¿verdad? Puedes usar este como ejemplo, pero no es que vamos, no vamos a copiar todo lo que dice acá porque esta rutina no es la de ustedes, ¿verdad? Cada quien tiene su propia rutina y ahí tiene el vocabulario el que puede usar para eso. Por favor, vean, vean el siguiente, en el recurso en línea, antes de empezar a hacer la tarea, si es posible, ¿verdad? Veamos el recurso en línea. Dice, mira el siguiente video y practica la pronunciación de las diferentes actividades diarias en inglés. Trata de repetir en voz alta. Y ahí se nos van a quedar algunas rutinas, ¿verdad? Y como siempre, al final de la guía, hacemos la autoevaluación. Que no se les olvide, por favor, ¿ok? Ha sido todo por esta vez. Cuídense mucho y que estén muy bien. Bye, bye.